A continuación, Belleza Sin Filtro, junto a Natacha Quesada y Osvaldo Peñalosa. Hola, hoy estamos directamente de la clínica Dermaline para el programa Belleza Sin Filtro. Yo soy el doctor Osvaldo Peñalosa, implantólogo, y quisiera compartirle algunas dudas respecto a lo que siempre nos preguntan los pacientes en los tratamientos que les realizamos. Y esa pregunta es, ¿cuánto dura un tratamiento dental? La verdad es que no hay una respuesta única, porque eso depende del tipo de tratamiento que se realiza. Y uno quizás podría agrupar, por ejemplo, lo que son las prótesis removibles, la duración de las prótesis removibles, lo que son la duración de las prótesis fijas, las coronas, las carillas, y lo que es la duración de las prótesis adhesivas, o más bien de los composites, de las restauraciones adhesivas. Lo que es el tratamiento de la adhesiva, la verdad es que, por razones obvias, uno requiere de mantenciones periódicas para poder mantener una salud bucal. Pero, ¿cuánto podría esperar, por ejemplo, que uno dure una prótesis removible? Dependiendo si la prótesis removible es una prótesis total o parcial, en general, como las prótesis removibles se apoyan tanto en diente como en mucosa, se va produciendo una reabsorción de los tejidos en forma progresiva. Y la prótesis inicialmente puede quedar muy adaptada, pero con el tiempo, como se va recogiendo la encía, esa adaptación se va perdiendo. Entonces, se necesita que cada, al menos cada 4 o 5 años, se cambie la prótesis por una prótesis que esté nuevamente adaptada a los tejidos. En el caso de las prótesis fijas, ya sea sobre implantes o ya sea sobre dientes, la estadística que existe internacionalmente, generalmente cuentan de que una prótesis fija, una corona, por decirlo de alguna forma, debiese durar alrededor de unos 10 días, de unos 10 años. Y en el caso de las restauraciones de Composite, generalmente las restauraciones adhesivas tienden a durar entre unos 5 a 7 años. ¿Qué significa esta duración? Porque los pacientes preguntan, ¿y eso significa que yo me la tengo que cambiar cada 5 años la restauración? ¿O la prótesis fija? En el caso de estas dos últimas, no. No, uno las tiende a cambiar o las cambia derechamente cuando presentan alguna complicación o cuando presentan derechamente un fracaso, una ruptura, una fractura, una descementación, que se salga la prótesis o que se vuelvan a cariar los dientes. Es súper importante entender que cuando uno se hace un Composite, uno lo que hace es eliminar la carie y rellenar la parte donde estaba la caries, pero el resto del diente se puede cariar igual. Entonces, no hay una inmunidad respecto de la caries. Y por eso es que es tan importante el control periódico con su dentista, que él lo va a poder observar, va a poder evaluar cómo están las restauraciones y va a poder incluso hacer algunos tratamientos para poder alargar la vía a estas restauraciones, dar instrucciones de higiene, que es lo más importante quizás para la longevidad de los tratamientos. Así que, como les decía al principio, no se puede dar una respuesta única, pero espero haber aclarado esa duda que es permanente de nuestros pacientes. Hola, bienvenidos a Belleza Sin Filtro. Soy Natasha Quesada, dermatóloga, y hemos tenido preguntas repetitivas sobre que la gente se confunde mucho sobre qué es psoriasis y qué es rosácea. No son la misma enfermedad ni se parecen. Ahora, muchas personas pueden tener las dos patologías. ¿Cómo te voy a describir rápidamente para que comprendas la diferencia? La psoriasis es una enfermedad que se hereda, es de base genética. Entonces, lo más probable es que tus papás, tus abuelitos la padezcan. Es aquella lesión que es una lesión roja con una caspa blanca bien adherida. ¿Ya? Ojo, no es infecto contagioso, es decir, no se contamina de una persona a la otra. ¿Ya? ¿Por qué se agrava la psoriasis? La psoriasis se agrava cuando estás muy nervioso, estás muy estresado, la psoriasis se brota si tienes una genética positiva. ¿Ya? También puede brotarse o puede activarse cuando te pones ropa muy apretada, te empezaste a rascar. Es decir, cualquier trauma hace que esa psoriasis se active. ¿Ya? El descuido, el no hidratar la piel hace que esa psoriasis se active. La psoriasis puede darse en el cuero cabelludo, en las palmas, en las plantas, en todo el cuerpo. Incluso existe una psoriasis que solo da en las uñas y para que tú sepas, existe una psoriasis que solo da en los pliegues, que se llama psoriasis inversa. ¿Ya? La psoriasis puede asociarse con varias enfermedades y es una enfermedad muy frecuente. No tengas miedo, no tengas vergüenza, la psoriasis se trata y se trata cuidando bien esa piel, encremándose, evitando el trauma. ¿Ya? En cambio, la rosácea es una enfermedad muy diferente. La rosácea es una enfermedad que tiene una base genética que es una variante del acné vulgar, por eso parecen como espinillas. Es una persona más bien de edad adulta en donde la cara se prende y se apaga, parece un semáforo. A veces se agrava con espinillas, a veces siente esa piel alérgica, intolerante, dicen, soy de piel sensible, alérgica, ¿qué me pasa? Normalmente afecta solo el rostro, aunque en algunas personas puede afectar la oreja, el pecho, los ojos y principalmente en la nariz, esas formas de rinofima, que son esas narices grandes, que son de aspecto un poco, un poco como alcohólico, decía la gente. ¿Ya? Normalmente si aprendes a cuidarte, no vas a atender. La rosácea se agrava con algunas sustancias, principalmente como picantes, alcohol, fuentes de calor, por eso es tan importante que aprendas a cuidarte. Tienes que usar filtro solar, ¿ya? Y si no usas filtro solar, lo más probable es que esa rosácea se prenda. Entonces, la psoriasis es una enfermedad genética que tiene un componente autoinmune que se hereda y más bien es esas escamas blancas pegadas, adheridas a varias partes de todo el cuerpo. ¿Ya? La rosácea, en cambio, son formas de acné que no tienes que apretarte, que son esas caras despinelludas que se prenden y se apagan como semáforo, ¿ya? Esa es la rosácea. Las dos necesitan cuidados y tratamientos. Existen terapias orales, cremas, láseres y un sinnúmero de terapias que te invito a Dermaline para que las conozcas. Espero que estos consejos te hayan servido y te hayan servido para diferenciar estas dos enfermedades que son tan frecuentes y que tenemos que enfrentar. Doctor en Casa presentó Belleza sin Filtro.